Un superhéroe que ya bien Marvel o DC Comics quisieran tener entre sus filas Me refiero al Santo de la Escoba o también más conocido como San Martín de Porres Mientras recorro su tumba te voy a ir mencionando esos grandísimos poderes que tenía este santo Aquí adentro está la tumba de Frank Martín, la tumba de San Martín de Porres El fondo es la Alameda Chabuca Granda, esta es la cuadra 1 de Girón Camaná A la espalda está la Plaza Mayor de Lima, así que es muy sencillo y no te vas a perder Venga, vamos a entrar al convento Santo Domingo y visitar la tumba de San Martín Este es el claustro donde en el segundo piso quedan las habitaciones de los pocos monjes que viven acá En otra sala se puede apreciar lo que según la ciencia así fue el verdadero rostro de Frank Martín Al costado una impresión de su rostro en 3D hecha a partir de su cráneo, cráneo en 3D que también se exhibe en esta sala En otra sala está el oratorio de Frank Martín, una especie de cueva debajo de unas escaleras Aquí el santo diariamente venía a orar desde las 4 de la mañana Y encima de su oratorio están las escaleras donde según los frailes de la época cuentan a Frank Martín se le presentó el diablo para tentarlo Pero lo expulsó a punta de látigo y marcó con un tiso una cruz en la pared, cruz que hasta hoy existe ahí en la pared Si te gustan los gatos aquí adentro hay varios y justo a pocos metros de la tumba de Frank Martín me topé con este gatito que dormía plácidamente Y bien, aquí adentro es donde descansan los restos óseos del santo de la escoba, un santo con superpoderes Y lo primero que salta a la vista es esta cripta subterránea, donde descansan la familia Figueroa Ellos fueron quienes financiaron la construcción de esta capilla a finales del siglo XVIII Y no los en realidad, pero quizás en agradecimiento y devoción se les dio el privilegio de estar toda la familia debajo de la tumba de San Martín de Porres He recopilado trece poderes, dones o virtudes que se dice San Martín tenía en su vida El poder de la bilocación, que es el don sobrenatural de estar en dos lugares al mismo tiempo Por el cual una persona solo por disposición de Dios puede pasar por encima de las leyes de la naturaleza Y es que en Europa, Francia, China, Berberia, hoy Argelia, México y en Japón Cientos de enfermos relataron la presencia de San Martín atendiéndolos y curándolos A pesar de que San Martín de Porres nunca salió de Perú durante toda su vida Poseía también el poder de conocer los pensamientos de los demás y la sutileza Y ocurrió que cierto día su única hermana, Juana de Porres Velásquez Testimonió que un día ella cometió un pecado Y que al día siguiente se apareció su hermano, ahí en su casa Para amonestarla por su conducta Lo sorprendente es que conoció el pecado de su hermana sin haber ido a su casa También poseía el poder del tiempo y el espacio Cuentan que cierto día, Fray Martín caminaba dentro del convento Y vio un albañil que pintaba sobre un andamio Y que de pronto caía desde muy alto Pero como este tenía prohibido hacer milagros Le dijo, espere un rato hermanito Dejándolo suspendido en el aire y corrió a pedir permiso al prior Para ayudar al albañil Martín regresó con el prior e hizo que el albañil suspendido en el aire Descienda lentamente e ileso Tenía también el poder de la impasibilidad Que es la resistencia al dolor y al sufrimiento del cuerpo Así, con este don, nada podía afligirle Ni causarle lesión alguna a su cuerpo Al parecer que ni el hambre, ni la sed le molestaban Ni el sueño lo tumbaba Ni las rigurosas penitencias lo lastimaban Otro de los poderes más sobrenaturales Y que incluso está retratado en cuadros Es el poder de la levitación Según los testimonios de los frailes que vivían con él Fray Martín levitaba cuando rezaba con mucha devoción Los frailes cuentan lo vieron levitar muchas veces Ante la cruz en la sala capitular Sala donde fue fundada la Universidad Mayor de San Marcos En 1551 Y la Universidad San Martín de Porres En 1962 Más alucinante aún es que tenía el poder de volverse invisible Juan Vázquez de Parra asegura que un día A las dos y media de la tarde Entró don Francisco de la Cerda Alcalde de la Corte Real de la Audiencia de Lima A buscar a dos delincuentes Que estaban en los sótanos del convento Los delincuentes subieron por la cocina de la enfermería Y se fueron a la celda de Fray Martín diciéndole Padre, por amor de Dios, socórranos Fray Martín los hizo pasar a su celda Y les indicó que se mantengan arrodillados en oración Cuando llegaron las autoridades Le preguntaron sobre los malhechores Un santo no miente Y Martín les dijo Que habían llegado a su celda Y que busquen Por más que buscaron Las autoridades debieron retirarse Porque no encontraron nada A pesar de que allí los reos Estaban arrodillados en oración Sin duda alguna Uno de los dones más conocidos Es el poder que tenía de comunicación con la naturaleza Es muy famosa la historia que se cuenta de Fray Martín Mantenía en su celda Un perro, un gato y un pericote Y había logrado que los tres animales Viviesen en fraternal concordia Tanto así que comían juntos En el mismo plato En otro suceso Resulta que Juan Vásquez de Parra Su casi hijo adoptivo Atestigó también Que un día estaban lejos en el campo En el olivar de Medrano Sembrando manzanilla con el santo Y se hizo muy tarde Y Juan tenía frío A lo que le dijo a Fray Martín Acabemos padre Vámonos Viendo que Juan estaba friolento Lo abrazó Y este sintió de inmediato mucho calor Y en un instante No sabe cómo Se hallaron dentro de la celda de Fray Martín En el convento de Santo Domingo Martín además tuvo el poder Del resplandor sobrenatural Según Juan Vásquez de Parra Una noche Estando él acostado Y Fray Martín tendido en el suelo boca abajo Y un sacerdote Que había venido de Huancabelica Llamado Fray Juan Le dijo No abras la puerta Que estoy toda la noche Dando gracias a Dios De ver tanta luz Donde no hay vela Según los estudios teológicos Las luces o resplandores sobrenaturales Aparecen en los cuerpos de los santos Especialmente durante los éxtasis Poseía el poder del perfume sobrenatural Cuenta el padre Juan Ochoa de Berastegui Que viendo a Fray Martín Limpiar los baños del convento Y aunque pudiera pensarse Que estos baños tuvieran algún mal olor Siempre tenía el agradable olor de Fray Martín Y que así fue siempre Además trayendo como traía el siervo de Dios Un saco pegado a su cuerpo Y con lo que trabajaba todos los días Sudaba mucho Y aunque el padre Juan Ochoa Muchas veces abrazó a Fray Martín Siempre le halló con un suave olor de su persona Otro poder de Fray Martín Es que podía conocer los secretos del corazón De modo sobrenatural En una ocasión a un siervo negro De la enfermería le hurtaron su colchón Y una frazada Este fue y se lo contó al siervo de Dios A lo que él respondió Espérame aquí Y sin buscar en ningún otro lado Fue directo a la celda de un fraile Y lo sacó de ella Diciéndole Padre si su muchacho no tiene cama Cómpresela usted Y no vaya al muchacho Hurtale la cama El padre no pudo contradecir nada Y entregó al sirviente lo hurtado Otro alucinante poder del santo Fue el poder de la profecía Y resulta que una vez Ingresó un joven aprendiz de monje A quien por su apariencia física molestaban El santo pidió que no se burlen de él Pues crecería Y daría honra a la orden domínica Poco después El joven enfermó y padeció fiebres Y en los cuatro meses que estuvo postrado Creció Medevara Y después estudió teología Y llegó a ser obispo de Lima Pero además poseía el poder de sanar a los demás Se dice incluso que cierto día Resucitó a un perro Que había muerto de una paliza Tuvo en su vida Tres enfrentamientos contra Satanás El más conocido El ocurrido en las escaleras Donde Satanás le dijo Él era superior a Dios Pero también ocurrió Que cierta noche Don Francisco de la Torre El guardia Amigo que compartió dos meses La celda con Fray Martín Durmiendo en una alcoba próxima Vio una noche con espanto Como el santo Mientras reprendía Y condenaba A los invisibles demonios Era sacudido y volteado Por estos En todas las direcciones Al mismo tiempo Que se producía Un incendio En toda la habitación Pero quizás Su mayor enfrentamiento Con el diablo Fue la noche Que murió El dicho siervo de Dios El capitán Juan de Guarnido Certifica Entraron los fieles En su celda A verle Entendiendo que se moría Y que habían oído Que estaba luchando Con el demonio A quien le decía Quita maldito Vete de aquí Que no me han de vencer Tus amenazas Acto seguido Todo quedó en calma Y el santo partió De esta vida Tal era la veneración Hacia Fray Martín Que el virrey Luis Jerónimo Fernández De Cabrera y Bobadilla Fue a besarle la mano Cuando se encontraba En su lecho de muerte Y posteriormente Cargó su tabut En hombros Pidiéndole que velara Por él Desde el cielo Eran las 9 de la noche Del 3 de noviembre De 1639 Toda la ciudad Le dio el último adiós En forma multitudinaria Doblaron las campanas En su nombre Y la devoción popular Se mostró tan excesiva Que las autoridades Se vieron obligadas A realizar Un rápido entierro Si te ha gustado Este contenido Por favor te agradecería Me regales un like Y dejes tu valioso comentario Este canal Que curiosa historia Lo encuentras también En Youtube y Facebook Muchas gracias Y continúa viendo Todos los demás Interesantes videos documentales